Y durante la tarde de este jueves se reunieron los integrantes de la 63ª Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo que preside la diputada María Luisa Pérez Perúsquia con el presidente del Consejo Directivo Nacional de la Conferencia Permanente de Congresos Locales, la COPECOL, Ramiro Ramos Salinas. En la reunión, el presidente del Consejo Directivo Nacional de la COPECOL realizó una invitación a las y los representantes locales hidalguenses para participar en la X Asamblea Plenaria de la COPECOL que se celebrará en abril próximo la cual tendrá como Congreso anfitrión al Estado de Campeche. La COPECOL es un organismo plural independiente de las afilaciones partidistas de los legisladores que le integran los servicios acuerdos y resoluciones que adopte son vinculatorios solo en lo individual para que los asociados que le integran y no afectan las atribuciones constitucionales de los 32 órganos legislativos locales. El antecedente de la COPECOL es Reunión de Presidentes de Congresos Locales y de Titulares de Órganos de Gobierno que se realizó en 2011 y fue creada formalmente en el 2012 con la denominación legal de Asociación de Diputados Locales Asociación Civil. Sin embargo, el 24 de agosto de 2012, cuando se realizó una reunión en Chihuahua, Chihuahua, donde se integró formalmente como COPECOL. Su Consejo Directivo Nacional fue presidido desde su fundación y durante el primer año de existencia por el entonces diputado Eduardo Andrade Sánchez del Congreso del Estado de Veracruz y agrupa a una representativa proporción de los 1.127 legisladores locales de toda la República Mexicana. Actualmente el presidente del Consejo Directivo Nacional de la COPECOL es Ramiro Ramos Salinas, quien fue electo el 29 de abril de 2016. También es coordinador del AGC Legislativo con los congresos locales del SENDEL PRI, presidente de la Conferencia Nacional de Legisladores PRIistas CONAL PRI. Orgánicamente cuenta con nuevos vicepresidentes regionales, 32 vicepresidencias temáticas y una junta de honor en la que participan nueve legisladores locales de distintos congresos estatales.